Vamos a hablar sobre cómo configurar el servidor FTP en Dreamweaver. Este Dreamweaver es una versión Dreamweaver 8, bastante antigua. Es como del año 2000, hasta el 2010 creo que es, no sé. La cuestión es que aquí tengo la pestaña de archivos, ¿cierto? Y mi sitio se llama 6 de noviembre del 2021. Y esta es la vista local. Está desenchufado aquí, a ver, enchufémoslo. Ya, ahí. Conectando al 6 de noviembre, esperando al servidor. Ya, claro, ¿qué pasa? Que me va a decir que el servidor no lo va a encontrar. Entonces, dentro de mi red tengo acá, está el otro equipo, Venus se llama. Y yo voy a encender el Apache. Perdón, voy a encender el FTP, ¿no? Simplemente el FTP. Porque lo que se quiere demostrar es que funciona el servidor FTP. La base de datos y el servidor web no tienen nada que ver, ¿cierto? Ahora lo encendí. Ahora, ¿por qué aquí me dice que no se pudo conectar? Porque, obviamente, porque lo tenía el FTP, estaba apagado. A ver, vamos a ir a la ventana Sitios, Administrar Sitios, y dice el 6 de noviembre, ¿cierto? Y Editar. Entonces, aparece los datos locales. Aparece ahí que es la máquina local, porque son los datos locales. Pero en el servidor de prueba, tienes que ponerle la dirección IP dentro de tu red. Y luego, a continuación, Slash y la ruta. El servidor Samp. El servidor de documentos de hipertextos. Y el nombre que le pusiste donde está guardado tu sitio. Y ahora, acá, en el acceso, le pones FTP. Yo le tengo acá el modelo de servidor, porque yo ocupo PHP y MySQL. O sea, yo sé lenguaje PHP, hice utilizar la base de datos MySQL. Y también está el acceso local de red, que lo tuve durante mucho tiempo, pero siempre quise saber si yo era capaz de hacer esto. Lo hice hace poco. Entonces, por eso, estoy publicando lo que aprendí. El acceso FTP, ¿cierto? Y le puse dentro de mi... Este no es una IP pública. Es una IP interna. Entonces, ahora vamos a darle clic aquí. Ah, claro. Tiene que haber acá un usuario ya. En el usuario, tiene que ir el nombre. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso se consigue acá. Vamos a volver al equipo remoto, ¿cierto? Estoy dentro del equipo remoto. Y en el equipo remoto, vamos a darle clic en Administrador. En la pestaña de Administrador. Aquí aparece una pestaña, o sea, una casilla, que dice siempre conectarse a este servidor. Bueno, yo la tengo sin el ticket, porque así logro la seguridad. ¿Ya? Se lo saqué. Y aquí, el puerto de Administrador no es el 21. El puerto de las cosas, todos los privilegios que tiene el Administrador, se realizan a través del puerto 14147, que está en la dirección de tu máquina local. Bueno, o sea, cuando estás en esa máquina, ¿cierto? Ya sabemos que la IP de este es 192.168.0.7, y no es eso que dice ahí. Eso simplemente es una mera formalidad de protocolo. ¿Ya? La verdad. Pero cuando entra la petición de transferencia de archivos de Filecilla, cuando entra, porque se le dio permiso, entra por aquí, a esta dirección IP, simbólicamente, ¿ya? Que es su verdadera, ya te la dije, su dirección IP. Si pasa toda la frontera, ¿cierto? Ahí tú le dices OK. Y una vez que tú le dices OK, ¿cierto? Tiene aquí, en la pestaña de usuario, ahí yo tengo solamente a Benjamín. No tengo el Anonymous, no lo tengo, porque lo eliminé. Lo eliminé con este, con el botón Remove. Y eliminé el otro que hay, no me acuerdo cuál es, pero hay un user, LAMP, o algo así. Que tiene más privilegios que el Anonymous, porque el Anonymous no tiene ningún privilegio. Entonces, aquí, eso es en general. Ya tengo un solo usuario. Y acá, en las carpetas compartidas, ¿no es cierto? Aquí aparece ese botón, ajustar como el directorio de inicio. ¿Ya? Entonces, tú aquí tienes que explorar, ¿cierto? Con ese botón Explora cuál es la carpeta que tú quieres, ¿cierto? Busca aquí, yo busco mi chat y le digo ya esta carpeta, ¿cierto? Y después le digo ajustarlo como el directorio de la casa, el principal. ¿Ya? Ya, eso, eso, remover eso. Eso que es ahí. Entonces, yo lo tengo ahí, se pone la H. Y yo le estoy diciendo hacia dónde, ¿ya? OK. Ya, pero también tienes esto otro de acá. ¿Qué fue lo que le puse aquí? Y, en alguna parte, creo que la clave, porque me costó mucho, permitir explícitamente TLS. No, 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 si eso no, no. No fue eso la clave. Una fue eliminar los usuarios, porque yo quería que mi servidor sea seguro. Y otra fue, a ver, ajustes generales en administrador. Aquí dice, este es el puerto de administrador. Pero no, tampoco era, es aquí parece, ¿no? Login. ¿Ah? Login. No, tampoco. Acá, 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 acá. ¿A dónde? Tampoco, no, acá no es. Ah, más abajo está. No, tampoco. Este es el último. No, 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 no. Si es por aquí uno de estos. Uno de estos que yo le dije, que fue lo que le dije. Aquí le apunté. Parece que este, mira. Administrador, interfaz del administrador. Cambiar, cambiar el administrador, el pasaporte del administrador. No, no es eso, tampoco, no. Ajustes de seguridad, tampoco, no. No, misceláneo, tampoco. Administrador, login. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si yo hice algo. Activar. Este parece que. No, si este parece que. Sí, aquí esto es. En SSLTLS. Le puse activar el FTP sobre SSLTS. Ya, le puse eso, se lo hice ahí. Ah, hice lo certificado. Hice lo certificado. A ver, eh, cómo se hace. Tú tienes que decirle dónde está el certificado que tú hiciste. Ahí tienes que buscarte un tutorial cómo hacer un certificado. Ya. Eso es para que las páginas que vienen con el candado. Y aquí, escuchando en el puerto 990. Ah, permitir FTP explícito. Ya, eso también tiene que estar tiqueteado. Entonces. Ya, cuando está funcionando el servidor. Bueno, aquí esto también va a quedar abierto ahí. Esto va a quedar siempre abierto ahí. Entonces, si yo me conecto. Aquí va a salir una leyenda. Incluso debería salir la IP de la cual se conectó. Vamos a ver si resulta. Le pongo clic ahí. A ver. Ya, dice que cambió algunas cosas. El servidor de prueba ya no es lo mismo. Porque estuve escribiendo aquí. Ahí se conectó, ¿viste? Se conectó. Entonces, aceptar. O sea, acá en el prefijo de URL le pone el nombre, la dirección IP. Y hay lo que está escrito ahí, pues. Ya. Y acá tiene que ser aquí. La única diferencia es que aquí va solamente la ruta de la carpeta. Y acá en el servidor de FTP. Entonces, al final es lo mismo. Aquí va la IP. Y aquí va la ruta de la carpeta. En cambio, acá está todo junto. Entonces, esos dos tienen que coincidir. Y el dato remoto tiene que coincidir. Para que así. Viste que aquí dice cuál es el directorio. Y tú le pusiste eso. Yo le puse igual que en el otro. Y no te pide nada de la URL acá. Acá no te pide nada de la URL. Pero sí está ahí el servidor de FTP. Entonces, al darle clic y programar, se conecta. ¿Ya? Tuve mucho tiempo con esa cuestión. Ya. Y ahora sí se pueden transferir los archivos. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que tú puedes... Después, cuando tú... Ahí está la vista local, ¿cierto? Y si le pongo vista remota. A ver. Se conectó automáticamente. Sin que yo pinchar el ícono de conectar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a... A bajar. No, dice... No, perdón. ¿Está seguro que desea obtener todo el sitio? No, es que voy a traer lo que está... Lo que está allá. En el otro computador remoto. Lo voy a traer para acá. No. Lo que yo quiero hacer es... De aquí, donde yo estoy. Llevar al servidor remoto. Entonces, se hace con este otro botón. A ver. Colocar. ¿Está seguro que desea colocar todo el sitio? Sí. Aceptar. Y a ver. Entonces, ¿qué me va a decir? Y ahí empieza a transferir ahí. Dice... Dice aquí... Eh... Dice que... Ha cambiado en el servidor remoto desde la última operación. Obtener colocar... Sí. Desea colocar el archivo de todas maneras. Parece que está repetido, ¿no? ¿Qué dice? Ha cambiado en el servidor desde la última. Ya. Dile que sí, nomás. Dile que sí. Sí, sí quiero. Ya. Pero le pongo que sí. Entonces, después es capaz que encuentre otra cosa. Está transfiriendo todo lo que está aquí y se lo está llevando para allá. Y eso. ¡Suscríbete! ¡Gracias!